Música Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano, aquí les presentamos información relevante a nivel internacional, comenzamos Mercedes Rodríguez es entrenadora de fútbol femenil del Club Laguna, toda una profesional de este deporte que dice hacer lo que más le gusta Y pues mis hermanitos me invitaban a jugar, quería que jugara lo que a ellos les gustaba y yo jugué de todo, este trompo, canicas y lo que más me gustó fue el fútbol Allá en mi tierra, en Torreón, Coahuila, somos fanáticos del fútbol femenil, cuando fue el mundial aquí femenil en México, se lanzó una convocatoria en Torreón, Coahuila Donde salieron 61 equipos para hacer una liga de fútbol femenil, 61 equipos en una ciudad tan pequeña, imagínate la afición que hay para jugar Fui jugadora de selección nacional y afortunadamente participé en un premundial que fue en el 91, en el 94, que me tocaba el segundo premundial, me lastimé de la rodilla Y ya nada más me llevaron como dama de compañía casi, casi bien vinieron las Sting de Dallas, Texas, estábamos jugando, nos anotaron un gol Como capitana que era ahí, vamos señorita, ahorita les vamos a meter un gol y sacamos de mitad de la cancha y desde ahí le tiré y lo metí Ahora hay más apertura en el fútbol femenil, pero anteriormente pues no, no había, no había y las niñas no encontraban espacios para desarrollarse Y aquí en el Club Laguna se les ha dado la oportunidad El próximo 18 de junio, una casa de subastas de Londres subastará 14 obras del pintor español Salvador Dalí, inéditas hasta la fecha Se trata de estudios preparatorios sobre frutas, fueron encargadas al excéntrico artista en 1969 y hasta hoy formaban parte de colecciones privadas Con estas piezas esperan recaudar 1.52 millones de dólares Médicos del Hospital Brigham and Women's de Boston recomiendan ingerir frutos rojos, ya que contienen favonoides, agentes que no solo benefician a la memoria Las fresas, moras, frambuesas y cerezas son frutas con grandes porciones de vitamina C, lo que las convierte en importantes antioxidantes Esta vitamina participa en la formación de colágeno, huesos, dientes, glóbulos rojos e incrementa la absorción del hierro que aportan otros alimentos Los frutos rojos tienen altas cantidades de fibra que bloquean la filtración de grasas y azúcares, por lo que favorecen a personas diabéticas y con colesterol alto Arqueólogos franceses descubrieron en la costa del Mar Rojo, un puerto que se remonta a la época del paraón Keo El hallazgo fue doble, pues se encontraron 40 papiros con jeroglíficos que dan cuenta de la vida cotidiana de los egipcios Estos son los más antiguos encontrados hasta ahora El puerto se ubica en la zona de Guadialgur, a 180 kilómetros al sur de Suez, en el este de Egipto Los papiros serán estudiados a detalle en el Museo de Suez Hace más de 13.000 años, los hombres del maíz se establecieron en Tikal, lugar que guarda el corazón de los mayas Tikal se levanta en medio de la exuberante región selvática de Petén, en Guatemala El edificio del Gran Jaguar es una pirámide funeraria y es la imagen que más representa a esta ciudad maya Sin embargo, no es la única edificación que impresiona a los más de 100.000 visitantes anuales El edificio de las Máscaras es un templo dedicado a la esposa del gobernante Hasau Changkawi El edificio del Gran Sacerdote fue santuario del Rey Sol Oscuro El más alto de Tikal es el de la serpiente bicéfala, marca el reinado de Jiquín Chancahuil El templo de las inscripciones estaba cubierto por un jeroglífico de piedra conformado por 186 glifos Esta fue una de las principales ciudades de los mayas La independencia del Paraguay no fue proclamada en mayo de 1811 Es el título del libro del filósofo José Manuel Rodríguez Pardo El autor afirma que la independencia de este país se proclamó en 1813 La investigación retoma la figura de José Gaspar de Francia y Velasco Conocido como Doctor Francia A quien se le considera ideólogo e impulsor de la independencia de Paraguay Finalizamos Horizonte Latinoamericano Agradecemos su presencia y los invitamos a que nos sintonicen en nuestra próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!